Uruguay es seguramente el país latinoamericano con el que compartimos un mismo modelo político y un modelo social más parecido. Compartimos con Uruguay la afinidad en el respeto de los valores democráticos, el Estado de Derecho, los derechos humanos, los compromisos internacionales. Hemos hablado, como no, de la situación en la que se encuentra el acuerdo de asociación entre Unión Europea y Mercosur. Y quiero decirles aquí que la Unión Europea sigue comprometida con este acuerdo y que en los próximos meses, y espero que antes de fin de año, planteemos los elementos adicionales que permitan que este acuerdo avance. Los elementos adicionales en materia medioambiental, un compromiso reforzado por la protección del medioambiente que pueda satisfacer las cuestiones planteadas en torno al alcance de este acuerdo. Si la Unión Europea sigue plenamente comprometida con la firma y ratificación de este acuerdo, creo que se enviaría una señal política en un momento de incertidumbre que impulsaría la inversión y donde los países europeos ven oportunidades. Hemos hablado de la agresión rusa a Ucrania. Quiero agradecer y felicitar a Uruguay por estar siempre muy presente en la condena de esta invasión, no solamente votando resoluciones, sino apareciendo como un coproponente de estas resoluciones. Las últimas noticias que han llegado de Ucrania son preocupantes. Las he recibido al descender del avión. He hablado esta mañana nada más pisar tierra uruguaya con el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores acerca de la desinformación y las falsas noticias divulgadas por Rusia sobre el uso del arma nuclear. La Unión Europea rechaza toda forma de escalada y consideramos una enorme irresponsabilidad por parte de Rusia cualquier tipo de amenaza en este sentido. El ministro Kuleva me ha informado de que se ha acordado con el Organismo Internacional de Energía Atómica enviar expertos a los sitios, a los territorios de Ucrania donde Rusia dice falsamente que está fabricando una bomba sucia. Es importante que Rusia responda por los crímenes de guerra que están cometiendo sus fuerzas armadas en Ucrania. Contar con el apoyo de países como Uruguay para que prime el respeto al derecho internacional es muy importante en estos momentos en los que en las fronteras de Europa hay una guerra, pero que nos afecta a todos. Muchas gracias.